Gloria Gingin, ¿a poco hay secretarios? AMLO es el todólogo, por eso están las cosas como están. Sí, en este sexenio no hemos visto... o no destacan. Es decir, sabemos quién es la encargada de gobernación. Oímos alguna vez de la de educación. Y sólo destacó por un yo no sé. No podría contestar eso. El de Pemex, porque ni idea tiene del petróleo. El de lo que sabes de otra cosa. Pero así se desdibujan en este sexenio los encargados. El de turismo, ¿no? También. No, toda la lana que se iba a turismo se la gastaron en el Tren Maya. Sí. Así que tampoco vamos a esperar, porque se supone que hoy Claudia Sheinbaum va a dar el nombre de los que se sacan la rifa del tigre. Es decir, sus encargados para acompañarla. En su presidencia, esta semana, pues, los cercanos, algunos que van a heredar, hay algunos que están ahorita. O sea, sí, 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 Claudia, lo que usted me diga, con tal de que les toque hueso. Otros ya le llamaron y aquí estoy a sus órdenes, para lo que usted comande. Vamos a ver si ahora sí se hace un gabinete de gente destacada, que no sea pura honestidad, sino que también sea conocimiento, habilidad. Pues, eso, pero experiencia, que sepa del tema que le asignen, Dora. Sí, conocimiento sobre el lugar en donde va a quedar, que pueda aportar, que sume, solucione, que proponga de manera inteligente y en beneficio de, siempre el mayor beneficio. Y todo esto lo pueden tener, pero que exista un compromiso, un compromiso real de cumplir. Si sus propuestas son buenas y son autorizadas por la señora presidenta, oye, qué mejor. Pero, pues, vamos a esperar a ver de quién o de quiénes se rodea. Y si nos faltaron los que le llamaron para decirle, o que en la última visita, la reciente que hizo acá, bueno, en el norte del país, no, en la lago estuvo fuerte, 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 fuerte. Y te quedas, pues, sí, es que este señor es de acá, y este es del patio, y este es empresario. ¿Cómo? No, 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 así, quitándose el sombrero. Yo entiendo. No es solo el beneficio personal, sino en algunos políticos y en otros empresariales. Pero sí resultó muy, muy llamativo la forma en que la carabanearon. Estamos a sus órdenes, estamos a sus órdenes, y vamos a cooperar, y cuente con nosotros. Y eso ya te dice mucho. Todas las secretarías son importantes, pero yo creo que en la que debe poner mayor atención es en la Secretaría de Educación, porque ahí se van a formar las nuevas generaciones que van a seguir con el país. Entonces, mucho cuidado, no ponga a otra persona que no tenga ni idea de lo que es educación, señora Claudia. Por favor, ponga a uno de los miles, de los miles de maestros que tienen preparación superior, que han estado en diferentes niveles educativos, que tienen experiencias, pero no ponga a una sindicalista nuevamente, por favor, señora Claudia. Eh, ah, eh, eso no lo podría contestar. Pues no, si nunca se paró en un grupo, Manelic, nunca, en serio, lo estoy diciendo en serio. Estaría mejor la maestra que bailó. Sí, claro, cualquiera, cualquier otro. También la podemos invitar, hombre. Mira, esa maestra que bailó, de verdad, es una persona con un historial académico imponente. Nada más que ahí perdió la chaveta, pero pues todos en algún momento desbarrancamos. Ni modo. La euforia la llevó a... Eso. A perder un poquito la dimensión. No puede ser una mujer muy preparada, con mucha experiencia, pero el manejo fue burlo, grotesco, y el mensaje no llegó. Se centró en su conducta y no en el mensaje. Hasta ahora el único miembro confirmado es Rogelio Ramírez de la O, quien sigue, seguirá frente a Hacienda, continuará. Por cierto que en la mañanera, yo creo que al presidente no le han informado cómo estuvo el fin de semana en Acapulco y en Guerrero. Presentaron avances del plan de reconstrucción para Acapulco y Coyuca a siete meses de la devastación que dejó Otis. Pero fíjense. Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero, dijo, Lista para continuar construyendo la paz. Lista para continuar construyendo la paz.